Hola, ¿cómo están? Como ya lo he estado notando, he estado subiendo la recopilación de los videos que hemos hecho en la página de Facebook, en la parte de los videos de vivo por la sección vamos a aprender, ¿ok? Hoy toca el turno de cómo manejamos un compresor Mucha gente lo pidió, mucha gente me estuvo hablando para poder lograr conocer qué hace cada botón y bueno, recuerden que estos son los videos que hemos estado recopilando y aunque están un poquito bajos en cuanto a su calidad bueno, la información que está ahí es importante y sobre todo, que es para ti entonces, vamos a aprender lo que es un compresor Hoy quedamos la semana pasada, que íbamos a hablar del compresor y como algunos de ustedes ya se han dado cuenta ahí abajo, en donde está, abajo de este video ya hay una publicación que tiene que ver con el tema es algo que ya había publicado hace algún tiempo y son unas imágenes que van explicando paso por paso que hace cada botón del compresor entonces, bueno, vamos a tratar de explicarlo de manera más fácil para que vayamos entendiendo que esta herramienta es una herramienta que la verdad, como dije en algún video es que el trabajar sin compresor es como cuando está lloviendo y sale sin impermeable o sin paraguas realmente es una herramienta indispensable pero hay que saberlo usar ahora, ¿qué es el compresor? ¿para qué lo usas? bueno, podríamos darles explicaciones un poquito más técnicas en un momento dado pero yo les puedo resumir que al final de cuentas el compresor es un equipo que te ayuda a controlar de manera automática el nivel o los volúmenes de tu señal y bueno, por ahí pongo un ejemplo imagínate que cuando tú tienes un compresor y tienes una mezcladora y en cada slider o cada volumen de la mezcladora pudieras tener el dedo puesto todo el tiempo para estar ajustando los niveles dependiendo qué es lo que se haya ido de volumen imagínate que tuvieras tú tu mezcladora de 32 canales y tuvieras que tener los 32 dedos al mismo tiempo obviamente son cosas que no se pueden y vamos a suponer que lo pudieras hacer bueno, tu oído la respuesta de tu dedo a la reacción del audio pues obviamente no sería algo muy factible digo, aunque tuvieras dos canales en un momento dado entonces, lo que nos ayuda el compresor es a que nuestros niveles siempre estén en un punto en que nosotros los fijamos el compresor es un equipo que como les decía yo al principio nos va a ayudar a reducir o a limitar cierto nivel de potencia o de frecuencia dependiendo qué modelo de compresor tengas porque hay alguna función en los compresores que nos puede ayudar a atacar ciertas frecuencias bueno, nos ayuda simple y sencillamente a controlar nuestro volumen por ahí, como les decía yo van a encontrar en la página en la publicación anterior que hice algunas láminas écheles una leidita que de alguna manera están explicado y como hay gráficas que nos pueden ayudar a entender un poquito mejor bueno, vamos a caminar en este sentido ¿cómo funciona y en qué momento funciona el compresor? bueno, el compresor es un equipo que si alguien me pregunta por ahí la semana pasada alguien me preguntó bueno, ¿cuál es el orden adecuado de poner nuestros periféricos? ecualizador, compresor, limitador, maximizador bueno, independientemente de todo eso el último proceso que pones es el crossover pero antes del crossover bueno, siempre es bueno tener un compresor general para que puedas todo lo que venga en la cascada corregirlo ahí obviamente es muy bueno tener compresores individuales en cada canal pero bueno, vamos a suponer que solamente tuvieras uno bueno, va ahí antes del crossover para que ya procese todo lo que está antes entonces, ¿qué hace el compresor? bueno, lo primero que hace es recibir la señal en su entrada y de esa entrada él la analiza la compara dependiendo qué parámetros hayamos puesto y después la procesa y al último la suelta entonces, la función principal tiene que ver en qué límite lo ponemos hay un botoncito que todos lo vemos en los compresores tanto los digitales como los análogos aquí vamos a ver las funciones digo, si tú tienes un compresor análogo vas a tener algo como algo como esto algo como lo que está aquí pero también si tienes un compresor digital pues vas a encontrar los nombres ok el primer botón normalmente que encuentres un compresor es este que, digo este es un compresor muy viejo no me pregunten cuánto cuesta porque este ya no lo fabrican es un crossover de la ley 3630 ¿por qué escogí este? porque tiene casi lo que tienen todos pero bueno este botón que está aquí es el botón de 3 home o si lo, o si lo, le traducimos es el botón del umbral o sea, aquí en este botón tú le vas a decir al compresor en qué nivel en decibeles vas a empezar a trabajar vaya si quieres mucha o poca compresión ¿cómo funciona? bueno si lo quisiéramos comparar con algún con algún botón que incrementa o disminuye algo bueno, este este funcionaría de algún modo al revés entre menos más cerca de donde inicia hay mayor compresión y entre más lejos esté hay menor compresión hay que decir que si yo yo empiezo a manejar el 3 home así en poquito o lo estoy comprimiendo demasiado normalmente los valores de los compresores así en este análogos entran entre los menos 50 decibeles hasta el más 15 decibeles que es lo más el más potente bueno sabemos que cero decibeles es una 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 medida máxima en muchas mezcladoras sobre todo cuando hablas de cuestión digital ya arriba del cero es distorsión bueno en arálogo es un poquito diferente pero bueno es un punto de referencia donde tenemos un nivel adecuado del sonido entonces yo puedo poner aquí en este umbral un valor determinado y decir bueno yo quiero que empieces a tener o a trabajar en el umbral a partir de cero decibeles o de menos dos o de menos tres en un momento dado para que a partir de aquí ya no ya no haya distorsión habrá gente que le gusta en un momento dado pues ponerlo más arriba pero realmente aquí ya no hace ya no hace mucho pasando del cero es complicado casi siempre tienes distorsión pero bueno aquí es donde tú vas a poner el nivel de compresión que vas donde vas a trabajar este es el primer parámetro el primer parámetro donde tú le dices bueno yo quiero que mi compresor llegue a trabajar en cierta cantidad de decibeles cero menos dos menos tres en un momento dado para que ahí a partir de ahí empiece a trabajar todos los procesadores vienen con sus parámetros ligados que quiere decir que el compresor tú le puedes ir dónde va a trabajar dónde va a iniciar pero ahí todavía no le decimos qué va a hacer el compresor a partir de que tú le dices bueno yo quiero que trabajes en este nivel entonces cuando él recibe una señal por debajo del nivel que tú le dijiste pues simple y sencillamente no va a hacer nada ese va a seguir funcionando hasta que llegue al punto que tú le dijiste si tú le dijiste vamos a hablar que vamos a trabajar en cero decibeles en un momento dado para poner un estándar pero no quiere decir que eso que eso sea sea el adecuado o sea el que tú necesites no el adecuado aquí en este en este compresor el cero decibeles está acá bueno vamos a decir que vamos a ponerlo ahí ok tú lo puedes ajustar a menos si quieres digo ya depende mucho de lo que tú estés haciendo y el tipo de música que estés trabajando entonces cuando tú le pones ese valor a partir de ahí el compresor va a detectar la señal y la va a comparar con lo que está entrando y entonces el paso siguiente es decirle qué es lo que va a hacer una vez el compresor que tú llegaste a ese nivel compresor la oportunidad de de decirle cuánto va a reducir tienes un botón o el siguiente valor es el ratio ese que está aquí el que le sigue ok es un botón que se tiene que ver con la relación de compresión qué quiere decir esto bueno que una vez que el que el tu señal pasa el umbral de los en este caso hablábamos de niveles va a llegar un momento en que te va a decir bueno ya llegué aquí ahora qué hago bueno lo que le estás diciendo es que vas a poner que por cada decibel que pase este botón te va a decir tú le vas a quitar 2 4 8 lo que seas normalmente hay valores como de 2 a 1 de 4 a 1 de 6 a 1 entonces esto quiere decir que cada vez que pase este de este nivel el compresor tú le vas a quitar o él le va a quitar una cantidad de decibeles determinados para que no pases de esa señal es decir si tú llegas a un nivel donde del 0 decibeles la señal se va a pasar 10 decibeles bueno como en relación 2 a 1 te va a quitar 5 en un momento dado dependiendo lo que tú quieras y vuelvo a repetir esto no son recetas de cocina es para que entiendan cómo funciona entonces una vez que estableciste tu punto de umbral inmediatamente le tienes que decir qué relación de compresión o qué ratio como dice el valor ahí tú le vas a dar 2 a 1 4 a 1 6 a 1 los que tú los que tú necesitas entonces recibe el compresor la señal la compara con la relación de compresión que tú le diste y está listo para que a partir de que en un momento dado llegues a ese lugar el compresor haga su trabajo de manera eficaz bueno aquí el detalle importante que tienes que tomar en cuenta es que el compresor si tú lo usas mal te puede empezar a causar problemas en tu en tu sistema o en tu sonido en tu sonido puede empezarse a escuchar como amarrado incluso puedes sentir que en la en el volumen máster de tu mezcladora en tu sonido en general como que se siente apagado como que no está desarrollando como debe de ser por eso tienes que tener cuidado cuánto cuánto debe de llegar o cuánto quieres quitar realmente en la relación una vez que llegue a ese a ese umbral y hay algo importante y esto con los años y con muchos ingenieros que hemos platicado del tema un compresor bien utilizado ni siquiera se tiene que notar o sea no tiene que haber la audiencia no tiene que notarse que estás usando un compresor el compresor solamente es necesario cuando la señal rebasa los límites que tú pusiste así como decía la comparación al principio si está lloviendo usas el impermeable o usas el paraguas si no está lloviendo pues no no este no necesitas el paraguas bueno lo mismo el compresor mientras no esté pasando excediendo los límites no va a este no lo vas a necesitar pero hay comportamientos distintos en el sonido en qué momento necesitas el compresor y cómo lo necesitas bueno hay cosas que son muy agresivas por la misma naturaleza del sonido por ejemplo el sonido de una trompeta puede estar sonando a un nivel y a un volumen determinado pero de repente puede tener un pico en una nota muy alta y pum eso nos dispara en decibeles o por ejemplo un baterista que son especialistas en que cuando estás haciendo la mezcla los estás ecualizando le estás dando los niveles tocan de una manera pero al momento de que ya está la tocada pum se disparan y viene el tarolazo y viene el bombo y todo esto se va llevando a picos y picos bueno ahí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros en el compresor tenemos que darle en el umbral un punto donde no vayamos a quitarle el color a los instrumentos o a la voz en un momento dado con el hecho de que no nos pasemos y se nos se nos empiece a tirar las cuadradas en los picos ok entonces si tú empiezas a tener este tipo de 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 situaciones tienes que darte cuenta que cada instrumento es diferente decía yo el petido de una trompeta es distinto a un momento dado el golpe de un bombo entonces que pasa bueno tenemos que trabajar con ello y hay otros dos botones que son muy importantes ya le dijimos al compresor cual es nuestro nuestro punto de umbral o nuestro nuestro el punto donde él va a empezar a trabajar ya le dijimos en el el ratio cuántos decibeles queremos que nos quite después de que entre esta señal acá y ahora tenemos un botón que se llama ataque o ataque ese botón que se llama ataque tiene que ver con el tiempo en el que el compresor va a empezar a trabajar después de que llegue la señal al umbral o al punto donde le dijimos que iniciara una vez que llegó ahí bueno el ataque si se dan cuenta tienen lecturas en milisegundos dice 50ms 20ms 15ms ahí tiene la lectura alrededor alrededor de este del botón o en los ecualizadores en los compresores que ya son digitales bueno pues tienes la lectura y la puedes incluso teclear a la cantidad de milisegundos que sean bueno entiéndanse milisegundos bueno cuánto es un milisegundo bueno es la milésima parte de un segundo parte un segundo en mil partes y eso es lo que debe ser un milisegundo ¿por qué les digo esto? porque bueno es un tiempo aparentemente muy corto aparentemente es muy corto pero ese tiempo es suficiente para que nuestro compresor empiece a trabajar y una vez que el compresor empiece a trabajar le tenemos que decir que haga su trabajo más rápido o más lento una vez que entre entonces bueno si tú pones un ataque lento seguramente una señal como el sonido de una trompeta que entra muy fuerte entonces le va a ganar al ataque y no va a trabajar el compresor ni siquiera lo va a tomar en cuenta seguramente como también estos picos son milisegundos ni siquiera lo va a procesar ok si ustedes se dan cuenta en lo que es el ataque aquí en este en este botón en lo que es el ataque es de 0.01 milisegundos en este en este compresor ok y entonces tú puedes ponerle un ataque muy muy tardío y cuando llegue aquí va a decir bueno ya llegué a 0 decibeles aquí hay una compresión de 2 por 1 pero aquí vas a empezar a trabajar en tantos milisegundos y resulta que como es lento llega el pavo y ni siquiera lo pela ni siquiera le va a dar tiempo entonces pues normalmente ponemos un ataque más rápido pero vuelvo a repetir esto depende mucho de tu tipo de música si tú vas a sonorizar un sonido orquestal que vienen con cuerdas y que vienen con otro tipo de situaciones es es un ataque mucho más lento aunque bueno también tienen sus sus picos pero entonces tú vas tú vas buscando el valor o el tiempo que te adecue para que que te adecue para que entre el sonido y el el compresor empiece a trabajar el botón que le sigue o el valor que le sigue es el release o liberación cuando entra al umbral le da la relación de compresión le das un ataque un ataque adecuado le vas a dar un tiempo entre el ataque y la soltura o el release para que se procese la señal entonces entra el pico pasa de los 0 decibeles una vez que pasa de los 0 decibeles llega un momento en que lo procesa y después lo suelta ¿por qué? porque el golpe que da la señal también son milisegundos entonces no necesitas que esté trabajando todo el tiempo solamente en el tiempo que tú le digas ¿para qué? para que no le quites color a la música estoy hablando de trompetas estoy hablando de baterías pero hay música este electrónica por ejemplo que también ahora se hacen ya con con algunos este sintetizadores que ya realmente creas loops y haces ese tipo de cosas que también hay sonidos que tienen un ataque muy fuerte muy agresivo y bueno tenemos que trabajar con eso entonces al ladito al ladito del ataque está el release que es hasta aquí hasta aquí y también si se dan cuenta el valor es en el milisegundos entonces cuando tú pones un ataque rápido y un release lento pues lo que va a pasar es que así nada más va a pasar y no no va a ser procesada entonces entonces no es la receta de cocina vuelvo a repetir pero pues siempre un ataque un ataque este rápido es bueno y un ataque lento de alguna manera para que puedas tener un proceso ideal dentro de tu dentro de tu sonido ahora recuerda que son milisegundos entonces si hablas de 50 milisegundos pues toma esa referencia y es el tiempo realmente es muy poquito pero si tú los manejas mal entonces se va a empezar a notar que algo pasa raro en tu señal y normalmente como que se corta como que se oye como que se oye opaca le quitas brillo y todo eso es porque pusiste un umbral muy bajo en volumen le pusiste una relación de conversión muy alta le pusiste un ataque muy lento o una soltura muy rápida entonces siempre tienes que encontrar y buscar el balance en estos botones por último hay dos dos este dos botoncitos en este caso es el que dice output que es este que está aquí en el caso de este compresor pero lo tienen los digitales lo tienen en otras marcas que no es otra cosa más que bueno una ganancia extra porque obviamente donde todo durante todo este proceso de compresión puedes tú perder un poco de volumen bueno aquí le das un poquito de ganancia es para compensar solamente lo que estás metiendo no es para que tú le des más volumen no es algo que tenga que ver con la potencia directamente de este de tu equipo me hace falta volumen sube al compresor no a final de cuentas únicamente es para que tú lo compensas ok y por último el otro otro botoncito que no eso si no lo traen todos los los compresores este si lo trae es este que está aquí que dice hard soft ni o se escribe k-n-e-e que ni que es rodilla bueno eso esa es una función que tienen no todos los compresores análogos en los digitales si lo vas a encontrar en todos eso te sirve para que la señal previamente a llegar al al umbral cuando la detecta el compresor en lugar de que vamos a poner que tú pusiste este límite llega la señal choca y empieza a trabajar así básicamente hacen un ángulo un ángulo este debe ser un ángulo recto pero realmente no es un este un ángulo donde choca la señal directa no hay ninguna ningún preámbulo y llega al punto de al punto de umbral y ahí empieza a trabajar hasta que llega a disminuir la relación de compresión dependiendo donde lo has puesto siendo 2.1 4.1 8.1 ok entonces el otro la otra posición es esa que les dije es la la posición que es hard knee o sea una rodilla dura una rodilla que no es flexible bueno la otra es el sub knee que de algún modo esa es una 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 función donde antes de que llegue al punto de umbral la señal la señal hace una pequeña curva una curva ligera para que no llegue de lleno y pueda este lograr una compresión más suave una compresión que no sea tan agresiva decía yo si tú estás tocando una una música que sea suave un sonido de piano un sonido de violín donde su ataque no es tan tan fuerte en velocidad pero sin embargo llega a pasar los límites y si tú le pones una una rodilla o un punto de 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 en el umbral donde no no haya un pequeño retardo en que ataque la el este el proceso lo que puede ser es que te va matando armónicos o te mata frecuencias y entonces pierden un brillo los sonidos entonces ya dependiendo vuelvo a repetir que necesitas le picas el botoncito o le o ya sea en opción de hard o la o la la opción de de soft hay compresores análogos que tienen un botón como este que dice link estéreo que quiere decir bueno si tú estás trabajando estéreo tú lo tú lo presionas y todo lo que haga lo que hagas de este lado se va a replicar del otro entonces ya no tienes que hacerlo en los dos canales es una herramienta muy muy fácil y hay este botón o esta entrada en la parte de atrás que dice sai chime si dan cuenta dice tip ring slave este esta entrada es para que tú lo metas en los en el punto de inserto de tu mezcladora con un con un cable que es en la punta estéreo y a dos monos para que para que tú puedas insertar directamente a un canal por ejemplo de voz o de tarola o de trompeta o de lo que tú quieras comprimir de manera particular para que tú ahí lo pongas y puedas trabajar directamente con este compresor así es que pues la idea de este de este de este día es que bueno conozcamos un poquito más del compresor seguramente hay más cosas que ustedes tengan dudas como les he dicho siempre si tienen dudas escríbanme en los comentarios de manera particular y ahí les voy a contestar o si alguien se dio cuenta que faltó algo de explicar o me equivoqué en alguna situación porque recuerden que este es un video en vivo pues pueden comentarlo ahí y con gusto aclaramos aclaramos los puntos de todas maneras como les dije en la parte de abajo están seis seis imágenes donde hablo exactamente de estos puntos donde hay gráficas donde en un momento dado hay la foto del compresor con la figura en el botón señalado y que les pueda ayudar para que ustedes puedan manejar su compresor y funciona igual en los digitales solo que en el digital los tenemos en la pantalla y vemos los los este los nombres de cada parámetro ok bueno pues espero que te haya servido esto fue el vamos a aprender del compresor y bueno nos vemos la semana que entra que Dios les bendiga que Dios les bendiga CC por Antarctica Films Argentina